saludos amigos bienvenidos al canal nuevamente esta vez vamos a trabajar con el buxus que se le ha quebrado la maceta verdaderamente este tengo los buxus por ahí que aún no los he podido trabajar y ya estaban pendientes porque a pesar de que es una especie que a mí me gusta mucho no había podido hacer un vídeo como tal de esta especie de buxus ser semper vivens entonces vamos a trabajar un poquito para que lo podamos trasplantar con la luna llena de marzo bien lo primero que vamos a hacer es quitarle todo el alambre a este árbol tenía por aquí un tensor que como pudimos ver ya cumplió su objetivo ya me bajó bastante esta rama este la verdad es que todos mis árboles tienen alguna historia y este árbol me lo vendió don augusto yo siempre les he preguntado a las personas que me han vendido algún tipo de material cuánto cuánto tiempo tienen de tenerlo como cómo lo obtuvieron y pues me contaba don augustos velásquez del vivero el cipresón él tenía como unos siete años de tener estos árboles porque eso es una una camada de árboles que de muchos que tiene y este me decía que tenía como siete años de tenerlo y que cuando lo obtuvo un señor los había sembrado en una casa que no era de él ahí en la antigua guatemala los había sembrado como un seto y que cuando la casa la tenía alquilada y que cuando dejó la casa estaban todos los árboles y alguien le dijo al señor que esos árboles se podían trabajar como bonsai y que contactara con don augusto y efectivamente así lo hizo y fue don augusto negoció con él y fueron aproximadamente unos 100 árboles los que él quitó de ese de ese arriate que tenía este señor entonces el señor había a los había tenido como 10 años entonces sólo ahí llevamos 17 años entre los 7 años que los cultivó don augusto y los 10 años que que sirvieron de seto y este yo aproximadamente pues tengo como seis años de tenerlo entonces este es un árbol que podría fácil fácil rondar los 23 años de edad imagínense ustedes cuál es la historia de este árbol como como llega a mis manos verdad entonces ese es lo bonito del bonsai que también los árboles pueden contar una historia y en este caso pues este árbol en algún tiempo estuvo sirviendo como seto en una casa de allá de la antigua guatemala estamos entonces quitando el alambre la verdad es que este árbol les voy a poner aquí una una imagen de cómo de cómo vino para que ustedes se den cuenta que ya prácticamente en las torsiones fuertes ya se dieron y ahorita creo que ya sólo me quedará colocarle un poquito de alambre fino después de su limpieza claramente verdad entonces vamos a vamos a limpiar vamos a quitarle estas como especie de de fruto que que tiene porque tiene muchos ya no progresaron entonces se los vamos a quitar mejor y creo que con eso va a ser suficiente para esperar su nueva maceta que espero que no encontré ninguna fui donde gustavo ramírez a estadios bonsai a buscar una maceta para este árbol pero no encontré entonces no sé también si me voy a esperar un poquito más con con este árbol si lo trasplante posteriormente pero de todas maneras para darle seguimiento a lo que sucedió la semana pasada día viernes creo que fue entonces estamos trabajando con con este árbol hemos salido ya anotó ya tengo un parito de de alambres por acá bien vamos a continuar entonces con lo que es la limpieza la limpieza consiste en quitar todas las las ramas que no vamos a necesitar es entre ellas las ramas y las hojas que no necesitamos entre ellas vamos a tener todas las que salen en la axila cuando hablamos de las axilas nos referimos a todas esas hojitas y yemitas que salen exactamente donde está la yen verdad donde está la bifurcación de las dos ramas esas no nos sirven alguien algunas especies tenemos que dejar dependiendo el tamaño del árbol en algunas especies tenemos que dejar más o menos una pulgada entre la bifurcación de cada rama libre limpia verdad entonces como pueden ver acá nosotros tenemos otra yen que son las que tenemos que limpiar y eso es lo que vamos a hacer ahorita y y ¡Gracias! 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 Así es como lo dejamos de los trabajos de hace algunos días le retiramos todo el alambre un tensor que tenía y le hicimos una buena limpieza especialmente de todas las ramas que salían en las acículas de las ramas que no íbamos a necesitar y ahorita le vamos a poner un par de alambritos especialmente en el área de lápice para poderlo transportar la siguiente semana Música bien amigos por fin hemos llegado al final de este vídeo así es como queda nuestro Buxus Serpendides o Bok o Mirto, pues desafortunadamente lo vamos a tener que cambiar de maceta, como sentí la maceta que se quebró porque era una maceta muy bonita, era una maceta de alta gama de cerámica entonces la sentí mucho pero ni modo son cosas que suelen pasar entonces por aquí dejamos el vídeo ya saben ustedes que si les gustó el vídeo pulgarcito arriba apoyen al canal suscríbanse los que no están inscritos y nos vemos hasta el próximo saludos que estén bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.